¿Qué ocurre? Nada, no lo sé. ¿Es por nosotros? Si no le importa, tengo a mi perro en mi auto. Me gustaría que revisara su vehículo para estar seguros. Es hostigamiento. Hola, Kari, aquí Alicia. Un oficial nos detuvo en la 55 y creo que se trata de hostigamiento. Sí, siempre a tiempo para la caída de Saigón. Necesito que borres eso y ahora... ¿Es ilegal grabarlo haciendo algo ilegal? No hice nada ilegal. Acabas de enviar esa grabación. Fue por error. Lo hice. Las manos en la espalda. Le demos 60 millones, señoría. ¿Por qué sigue con su esposo? ¿Por qué no se divorcia? Hay que reunir 60 millones en cinco meses. Buen trabajo con el video, no se me hubiera ocurrido. ¿Qué video? Videos populares, 81,129 visitas. La esposa ejemplar. Este martes a las 21.